Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Ruggeri enojado porque su River no ganó. No es ningún secreto la simpatía de Oscar Ruggeri por el equipo de la B. A tal punto que se puso bastante nervioso en el debate del superclásico o en Disney Play como de costumbre. Y se la agarró nada más y nada menos que con Morena Beltrán, diciéndole de todo, recontra enojado por el empate e insinuando que Boca lo había festejado. Recordemos que no es la primera vez que la destrata al aire a Morena Beltrán. Evidentemente no los trate balca a sus compañeros hombres. Yo fui una vez a dar un examen. No me saqué 10, me saqué un 6. No me fue por ahí recontento. Me fui tranquilo. O sea, no festejáme y me saqué un 6. Pero te fuiste feliz, que no, que no. El examen y pará, pará. Escúchame. ¿Y estaba bien el examen o tenías que repetirlo? Perdóname, pará. Vos jugaste en los dos. Si River empataba de la misma manera que empató Boca en la cancha de Boca, ¿River no festejaba el empate? Pero festejan de la misma manera, se van de la misma manera los dos equipos. No hablo de un equipo. Sí, a ver, el que termina empatando. El partido no fue bueno. Ustedes lo están poniendo allá arriba. A mí me gustó. Muy emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo. No porque la gente, por el estadio, por el Riva. En mí en ningún momento me pareció que Boca, que para Boca sea una proeza empatar en el Monumental, ni mucho menos. Lo que pasa es que, a comparación de los planteos que Boca venía haciendo en el Monumental, cambió la cara. Es la realidad. A mí me pareció un partido parejo. En ningún momento me pareció ni superior Boca, ni superior River. Sí, River, el inicio del primer tiempo, el inicio del segundo tiempo fue mejor. River tiene que continuar el partido. Boca le cerró los caminos por adentro. River aprovechó y le jugó mano a mano sin pensar. Recuperaba la pelota y le jugaba a los australes. A ver, Morena, Morena, cambió la cara porque empataron. No, Oscar, no. Porque no se metió atrás. Tienen que mejorar mucho, tienen que jugar mejor. Boca con Almirón se metió atrás en la cancha de River y no empató de milagro. No empató de milagro. Ayer Boca no se metió atrás. Vos ves los números del partido y prácticamente la posesión se la compartieron. Pero eso de la posesión, posesión. Pero es difícil ir y sacarle la pelota a River en el Monumental, Oscar. Terminá, Morena, con eso, yo te doy la pelota y te la dejo ahí. No, pero no se la dio, Oscar. La tenés vos, la tenés vos. Pero no sucedió. Ni River conectó con sus volantes ni la tuvieron los centrales. No, tuvo la posesión. Pero en este caso describe lo que pasó en el partido, Oscar. Loco, con eso que dicen, no, la posesión, la zona caliente, estuvo acá más caliente que allá. Hay que ganar. Hay que ganar. Ese es tu pensamiento. Si no ganás, si vos ganás, pero mirá, si vos ganás, no, porque nos pasó, si vos ganás, vas mejorando después en la semana, vas mejorando, ganás el loto, te acostumbrás a ganar y empezás a jugar mejor. Puede ser. Mejor. Pero ayer, ayer, este. Pero no se puede hablar tan bien, empataron, nos vamos todos, empató el partido, todos contentos. Pero ¿quién habla tan bien y quién está contento? Exacto, fueron los de Boca, se fueron contentos. Eso es todo positivo. No lo sé. Sí, sí. No lo sé. Yo lo que creo. Lo vi a Riquelme cuando pasó caminando, se iba viendo. Y está bien, se iba perdiendo. Pero yo sí, lo que creí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿no te ha pasado estar en la situación de Boca y de la... Sí, está pesado y todo. ¿Y cómo te vas? Pero Bárbaro, pero hoy nosotros acá... Pero para, para. Boca para mí se fue tranquilo. Pero nosotros estamos afuera. Pero Boca... Boca nos fetejó el empate. El empate fue el resultado. Lógicamente, si perdés y menos es un clásico, te vas triste. Pero Boca, para mí, lo que se fue satisfecho... Tranquilo. Tranquilo. Porque vi una mejoría. Ahora te digo esto. Te pará, pará. Te digo esto. En el partido. Hubo una mejoría. Por un momento. Suponete que Boca no hacía el gol. ¿Vos ibas a ver la mejoría? Sí, por supuesto. Ah, perdiendo 1 a 0. Sí. Pero los mataban. No, no, no. No, no, dejate de joder. No hay ustedes que se insultan. Sí, sí, sí. Pónganse de acuerdo con ustedes mismos. Esa es la diferencia. Pónganse de acuerdo. No tenés que... Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. ¿Cómo se analiza? ¿Vos analizás el juego? Pero si Boca se iba 1 a 0 abajo. ¿De verdad me ibas a venir hoy a decir? Pero no pasó, Oscar. Sí, claro. Pero el gol fue consecuencia de algo que planificaron. No fue una casualidad que la tiraron. Ahí pasó una paloma y la empujó. Sí, yo creo que Boca se va más tranquilo. En fin. ¿Se le fue un poquito la mano como le habla? Como siempre te leemos en los comentarios. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-Boca. Hasta luego.